de los del Padre a través de Jesucristo, les doy las gracias por estar aquí, ya sea que lo vean en la mañana, en la tarde, muy amable porque siempre están ustedes apoyando este canal, pues aquí seguiremos hasta que Dios nos preste la vida, y hoy es tenemos una persona muy, muy este, muy famosa últimamente en las redes sociales, una persona que ha sido la tía de, de, de varios youtubers, y yo espero que también sea la tía de este, de este canal, y que más personas que salgan, pues, encuentren en ella una, una persona, así como dice ella, una tía, alguien que es familiar, alguien que, que es cercana a las personas, que comprende bastantes circunstancias, vamos a platicar un poco de su historia, y para eso, ojalá y pueda ella presentarse, bienvenida tía Maday Ibarra, nos podrías, este, dar un poquito, un breve, una breve descripción de quién es Maday Ibarra. Sí, claro que sí, muchísimas gracias, primeramente, por invitarme a tu canal, este, es un honor para mí, de verdad, este, estar en este, en este día aquí, y tener el gusto de saludar a tu estimada audiencia. Bueno, y pues yo soy Maday Ibarra, somos cinco generaciones de mi familia, los cuales pertenecimos a la luz del mundo, y digo pertenecimos porque yo ya no pertenezco, pero la mayor parte de mi familia ahí se queda, fue mi abuela, una mujer de muchísimos años que ya falleció, pero ella fue la primera que le abrió las puertas a esta secta, de ahí pues vienen mis padres, toda mi familia, tanto de mi, de parte de mi padre como de mi madre, pues todos, todos este, pertenecen ahí, soy de Reynosa, Tamaulipas, aquí nací, aquí, aquí crecí, a la edad de, de 16 años, quiero antes comentarles que yo, yo fui criada en una familia muy, pero muy, muy fanatizada ahí en la secta de la luz del mundo, sí, desde mis abuelos, siempre muy apegados, y aparte que otra cosa que nosotros, toda mi infancia, mi niñez, pues yo la vivía al lado del templo, en mi casa donde me crié, era pegadita al templo, así que pues no podía fallar a las oraciones, no podía faltar porque ahí estaba al lado y era nada más agarrar la chalina y métete a la oración, sí, a las cinco de la mañana pues imagínense vivíamos al lado, éramos los que abríamos en el templo, o sea desde niños, ahí nos criamos hermanos como quien dice, siempre metidos en la iglesia, toda mi infancia, todo era la iglesia, la iglesia, lo que era una iglesia muy humilde, los hermanos muy humildes, pero teníamos que trabajar todos para hacer crecer ese lugar, sí, y así fue, mis padres, mis abuelos, son los casi fundadores de aquí, de esta ciudad, los primeros que, hay hermanos todavía muy antiguos que viven, que todavía viven, pero ellos son parte también de los que yo los recuerdo, de los que iniciaron aquí en Reynosa, o sea, mi familia es muy antigua y pues todos los, la mayoría están ahí metidos, este, y bueno pues a la edad de 16 años, este, mis padres se trasladan a la ciudad de Guadalajara porque era en el año, en el 85, cuando ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, claro, claro. Me gustaría saber cuántas iglesias hay ahí en Reynosa. Sí, la verdad no, no tengo exactamente ahorita la cantidad, lo ignoro, lo ignoro. ¿Pero tú no sabes de la iglesia grande? Porque, sí, claro, sí, la iglesia grande, la central de aquí de Reynosa, era la única iglesia que había, después pasaron los años y se empezaron a extender las obritas, hay varias, no puedo decir si tres o cuatro porque podría cometer un error en, pero sí ya hay varias iglesias aquí en Reynosa, con sus ministros, sus encargados, ya habían formado las iglesias, pero todas salieron de aquí, de la iglesia central, de donde yo nací, que es de la Quile Cerdán. Estuviste ahí 18 años, a los 18 años tus padres se van a Guadalajara, entiendo bien o no? No, no, tenía 16, 16 años, cuando mis padres se trasladan a Guadalajara a trabajar a la construcción del templo, que en ese, en ese entonces, Samuel Joaquín, el líder, hacía la invitación a todas las iglesias, que quisieran ir a trabajar, sí, claro, no, a mí me tocó ver, bueno, cuando yo era una niña y que yo visitaba a este, en a Guadalajara en agosto, pues a mí me tocaba, me tocó ver el templo antiguo, el que está en la Betel, sí, ahí iba yo, sí, claro, estuve, estuve también cuando Samuel, este, en una santa cena, se dio el primer golpe, o sea, se, se tumbó el templo, como quien, entonces, pues claro, sí, la primera piedra, entonces, este, ya a la edad de 16 años, pues ya estaba, ya se estaba trabajando, era en el 85, ya estaba construida, cuando nosotros llegamos a Guadalajara, yo tenía 16 años, ya estaba construida casi la parte de abajo, lo que es el salón de mini, todo eso, lo que hay abajo, los túneles, y todo eso, eso ya estaba, el salón de proyección, el salón de niños, las oficinas, todas las oficinas que están, este, en la parte de abajo de los ministerios, pues todo esto ya estaba, me tocaba recorrer los pasillos de abajo, este, y estaba construyéndose la parte de arriba, lo que es la esplanada, todo el esqueleto, todo eso me tocó estar ahí. Bueno, continuo, ¿verdad? Llegamos a Guadalajara, y este, inmediatamente me incorporó a mi grupo, que es el de jóvenes medianas, que en ese entonces lo manejaba la señora Carmen Rodríguez, y la señora tenía unos días de haber llegado ahí a Guadalajara, y la señora me dice, lleva la consagración, este, hoy en la tarde, en la consagración de aquí del grupo, bueno, me toca mi consagración, la llevo, cuando termino, la señora me habla y me dice, te estuvo oyendo Sammy, ella sí le decía a Samuel, la líder, Sammy, te estuvo oyendo aquí en la parte de atrás, me preguntó que de dónde eras, este, que cómo te llamabas, que cuántos años tenías, este, y le gustó mucho, dice, y me dijo que te van a poner a llevar oraciones de nueve, eso a mí me dio muchísimo, imagínate una chamaca y llevar una oración de nueve ahí en Guadalajara, y sí, empecé a aparecer en las listas de las oraciones de nueve, y ella me empezó a, la señora Carmen, este, acompáñame a tal lugar, este, mira, mañana voy a ir a tal mandado y quiero que me acompañes, y pues sí, la acompañaba a la vigilia. Este es como el primer, como la primera entrada al segundo círculo, porque el primer círculo es el que vemos todos, lo bonito, lo familiar, lo hermoso, pero después por ahí empiezan a ir en círculos más cercanos al núcleo, y más o menos es como, esto que usted me está diciendo, es como la entrada al primer círculo, ¿no?, después de, del que todos vemos. Sí, claro, no, y yo estaba, imagínate, venía de, de, cuando está uno en la ciudad, en sus ciudades, este, y que no tiene acceso a, pues imagínate, a esa cercanía a, 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 a estas personas, siempre que contábamos en la iglesia, pues orábamos, ¿dónde estará el ungido de Jehová?, allá donde se encuentra, allá donde esté, y más, sin embargo, llego yo a Guadalajara, y pues, así, me dicen, me dice esta señora, Samuel, te escucho, imagínate, o sea, que el apóstol me haya escuchado, y luego que el apóstol le haya preguntado por mí, pues, yo, yo, yo sentía que, pues, que era una bendición de Dios muy grande lo que me estaba sucediendo, este, no lo podía creer, pero bueno, luego, precisamente en esos días, yo ahí, caminando por la glorieta, veo a una señora, a una hermana que lleva unas bolsas de mandado, y le digo, le ayudo, dice, sí, claro, y me da unas bolsas del mandado del mercado donde ella venía, y pues, ahí voy detrás de ella siguiendo, ¿verdad?, por ayudarla, este, cuando veo que se mete a la casa de Jericó, a la casa, que le hicimos la casa de Jericó, pero que sabemos que es la casa del apóstol, y pues, yo me quedo parada en la puerta con las bolsas de mandado, y me dice, ya, pásate, 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 y yo le digo, es que yo no puedo entrar aquí, ¿cómo no?, pásate, pásate, la señora María, perdón. Ya había tanta seguridad, yo, yo, yo recuerdo que esa casa de Jericó siempre estaba custodiada por bastante seguridad, en esos tiempos ya había esta seguridad, o todavía no? Sí, claro, sí, no, sí, sí, siempre, siempre en la casa de Jericó, en la casa grande, siempre, este, yo recuerdo que en esos tiempos que te estoy hablando, te estoy platicando, este, había grupos, quizás todavía lo salga, lo ignoro, pero había grupos que tenían un nombre, algo así como escuadrones de no sé qué, un grupo que habían formado jóvenes de ahí de la provincia, y que, y que se turnaban, sí, unos cuidaban de día, otros cuidaban de noche, pero siempre estaba la casa custodiada, sí, este, y digo, y me paro en la entrada con la, atrás de la señora, que después supe que era la cocinera, la señora María Hernández, hermana del hermano Ramiro Hernández y de Lupe Hernández, y ella es la que me introduce a la casa, porque la señora Carmen, pues yo la acompañaba a otras diligencias, pero no, nunca me había metido, entonces la señora María Hernández, la cocinera, me mete, dejo el mandado y me dice, estás ocupada, no, no tengo nada que hacer, ayúdame, voy a prepararle un desayuno al siervo de Dios, me ayudas, pues a mí me temblaba, me temblaba todo el cuerpo, pero pues dije, pues sí, es una bendición muy grande, no la voy a desaprovechar, y ya de ahí, pues ya empecé a introducirme, porque ya de ahí ella me decía, puedes venir mañana, me puedes apoyar en la noche, voy a preparar una cena, este, sí, claro, yo siempre estaba ahí, este, en la, en la parte, en el área de la cocina, y luego ya de ahí me ponían, pues que barre aquí, que limpie acá, y ahí fue donde el señor, este Samuel, pues me reconoció que era la que me había, porque me dijo, tú eres la que estás en el grupo de Carmen, y que te dije que te pusieran a llevar oraciones, ¿verdad? Y le dije, sí, ya me pregunto de dónde eres, ya, y por qué estás aquí, porque mis papás vinieron a trabajar, mis papás se hospedaban como todos los hermanos que habían ido en el edificio, en el Belén, el que está ahí por el huerto, ahí, este, la parte de arriba era como, hacían cintos, era como una joyería y hacían cintos, ellos fabricaban ahí, y ella, ellos eran familiares de Rael, del esposo de Rael, perdón, la hija del siervo de Dios, ellos en la parte del edificio, en la parte de arriba, el ser piso, lo tenían como una fábrica, ellos eran, vuelvo a repetir, ellos eran familiares del esposo de Rael, y en la, en el segundo y en el primer piso, lo usaban como hospedaje, aquellos hermanos que habían ido a trabajar a la construcción, entre ellos mis padres, y recuerdo que Samuel me pregunta, ¿qué haces aquí en Guadalajara? Le dije, vine con mis papás, este, porque vinieron a trabajar, estamos en el edificio, y dice, me da mucho gusto, me dice, me da gusto, me da mucho gusto que estés aquí, fue lo que me dijo. Ay, pues a mí me temblaba todo, y ya de ahí, verdad, pues este, en esos días se cae la señora Carmen, tiene un accidente, se quiebra el brazo, y Samuel viéndome ahí en su casa, me dice, quiero que, que te hagas cargo de, de acompañar a Carmen a donde ella vaya, porque sufrió un accidente, quiero que la acompañes, que este, sea su mano derecha, y así fue, haz de cuenta que la señora tenía el grupo de mediana, pues haz de cuenta que como que me, me hago cargo del grupo, porque pues empiezo a hacer muchísimas actividades, también procuraba mucho ir a la casa, pero ya no tanto, porque no tenía tiempo, tenía muchas actividades, empecé a, me empecé a involucrar en muchísimas cosas, como por ejemplo, a contar dinero, a ayudar a ministerios, al de, se acercaba la ida a Guadalajara, anduve colaborando con el ministerio de hospedaje, en las casas, ya lo he platicado en un en vivo, andaba casa por casa tocando, que cuartos podían prestar, muchas actividades. Cuando, un momento, la señora Carmen me dice. Oiga, le puedo hacer una pregunta. Sí. Cuando llegan a las casas a, a decirle a a los hermanos que, que casa pueden prestar, ¿qué es lo que le dicen? Me imagino que eran como un, como algo aprendido, ¿no? Algo, como que los mandó el apóstol, pero como que llevan un speaks, ¿no? Algo así. Ah, ¿qué, qué será lo que le dicen? Bueno, yo era, yo no sabía, yo también era de ciudad, yo no sabía cómo se manejaba esto, cada año íbamos y ya nos tenían un, un suelo, porque en el suelo era donde nos acostábamos, un suelo donde acostar, yo no sabía cómo se manejaba esto. Cuando estoy en Guadalajara, y que, y que Samuel me, me, me encarga que, que colabore en todo eso, voy con la señora Carmen, la señora llevaba su brazo, su brazo enyesado, yo iba con ella, con mis libretas, tocábamos una casa, y como que eso lo hacían cada año, ¿sí? Pero para mí era la primera vez que me iba a dar cuenta cómo, cómo funcionaba eso, pero como que era, que lo hacían cada año, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque con aquella familiaridad, que la señora tocaba la puerta, y pues ya la conocían, hermana Carmen, pásese, este, y ella decía, pues ya saben, vengo a lo de siempre, por eso digo que como que era algo que cada año lo hacían. Este, vengo a lo de siempre, este, dice, que dice el siervo de Dios que, que van a prestar ahora. Había hermanos que decían, no, pues mira, hermana, aquí la sala, vamos a desocupar también aquí, esta recámara, también la vamos a dejar, y bueno. No, no me llegó, llegué a ver de verdad, este, hogares que llegábamos y que decían, no, pues dígale al siervo de Dios que este año, no. Pero ¿por qué? Decía la hermana Carmen, pero ¿por qué no? Es que, este, pues estamos construyendo en algunas casas, así, o, pues es que nos va a llegar familia también a nosotros, y pues hoy no vamos a prestar este año, ¿sí? Me tocó llegar a ver de verdad muchos reclamos en algunas casas que decían, hermana Carmen, pero es que mire, el año pasado me quebraron la taza, me rayaron las paredes, me mandaron a hermanos de Puebla, muy desordenados, puras quejas, de verdad, escuchaba. Y también, de verdad, sí. A estas personas que decían, no puedo, este, prestar la casa este año por X o Y razón, o las personas que reclamaban, me imagino que en la lista que llevaban, no los ponían en el mismo lugar como que llevaban una jerarquía, o, o les ponían algún, algo para identificarlos, ¿cómo era este proceso? Bueno, no, no entendí muy bien la pregunta, pero si la pregunta es, este, si los hermanos escogen quién, no entendí. Ok, le formó otra pregunta. A ver, adelante. La persona que dice, ¿sabe qué me reclama? Hay una persona que dice, no voy a prestar este año porque está reclamando, pero hay otra que dice, no voy a prestar porque pone un pero, porque va a venir mi familia o algo. Aparte de que esta persona los trataba de convencer, estas personas quedaban en una lista marcadas como que no estaban prestando, o simplemente se iban y ya. No, no, claro que quedaba señalado este lugar, apuntábamos siempre la casa, el lugar, la calle, y poner no prestó, ¿sí? O sea, claro que estaban, eran señalados, ¿verdad? Este, bueno, y los que sí, pues igual se apuntábamos el número, la casa, y cuántos, dos cuartos, tres cuartos, en fin. De hecho, créanlo, lo que les estoy diciendo, había, este, hogares, que la hermana Carmen, por convencerlos, les decía, mira, presta, parece que aquí va a llegar a Texas, o parece que aquí va a llegar a Estados Unidos, o van a llegar los de Europa. Y era del modo que decían, bueno, si es así, sí. Si va a llegar aquí, por ejemplo, los hermanos de Europa, de Sudamérica, pues sí, se lo presta. Pero, pues realmente, pues no era seguro, porque la hermana Carmen, pues no, 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 no sabía, nomás yo, yo recuerdo que sí lo hacía como para convencer, y muchos, pues también había que igual este año presto mi casa. Igual también, lo vuelvo a decir, había quienes no querían prestar. Ya después que teníamos esa información, íbamos con el ministerio de hospedaje, de recepción y hospedaje, y pues allá ellos miraban, este, las direcciones, cuánta capacidad, este, pero, pero a lo que vuelvo a repetir, que ya lo he contado, que yo me fijaba que la hermana Carmen, así nada más de puro ver el cuarto de ella, así, aquí caben 30, ahí ponle, me decía a mí, ponle que va a ser un cuarto para 30 personas. O sea, mandaban lo que la viejita, lo que la señora calculaba que cabían, ¿sí? Ella, ahí hacía el cálculo, y así se le entregaba al ministerio de hospedaje, y ellos decían, ok, allá la calle Canana, tal número, que se le entregaba a la señora Canana, tal número, que se le entregaba a la señora Canana. Ok, se le puede la señal a la señora Canana. de ahí tuvo algún problema con la señal vamos a ver si la podemos establecer aquí vamos a mandar un mensajito vamos a ver si el proyecto y te la podemos volver a localizar ya estamos de regreso por aquí se nos cayó un poquito en internet pero ya estamos por aquí de regreso nos gustaría conocer más usted nos platicaba de cómo fue su proceso de los 16 años pero me gustaría por ahí que nos pusiera un resumen pues yo nací en el 87 y mire la mayoría de las personas que están hoy dentro de la luz del mundo creo que son gente de mi edad gente que está entre los 30 años a los 40 creo que es esa generación de niños que me tocó estar pero esa generación ya no vimos ese templo que hoy está en betel es que estuviera ya en la hermosa provincia usted todavía lo alcanzó a ver entonces desde el 90 en adelante claro quizá tenemos tenemos memoria entonces este por ejemplo lo del escándalo del 97 yo estaba tenía como 10 años pero lo recuerdo bien recuerdo a moisés padilla salir en estos en estas entrevistas con el señor rocha ricardo rocha pero me gustaría más o menos que nos platicara cómo fue su etapa de su niñez cómo fue esa juventud dentro de la luz del mundo que usted usted recuerda y posteriormente a esto si se casó usted dentro de la luz del mundo y o o cómo fue esta esa circunstancia donde de su adultez más que nada bueno mi niñez pues fue muy muy este muy era era lo bueno lo he repetido era en aquella época donde la doctrina de la luz del mundo era muy agresiva estaba prohibido ver televisión estaba prohibido este pues casi no nos en en mi casa mi madre siempre nos decía este ustedes no se pueden juntar con gentiles o niños gentiles si yo no me juntaba con niños gentiles o niñas gentiles porque con mi ma en mi en mi hogar nos hacían ver que nosotros éramos diferentes éramos de un pueblo muy especial y no teníamos que tener comunicación y aprender a y lo digo lo digo de verdad esa era la doctrina antes de la de la luz del mundo este y esa fue mi niñez simplemente nomás con niños de la iglesia este siempre creí que de verdad éramos exclusivos que éramos privilegiados no sabe nos decían que desde antes de nacer y habíamos sido escogidos para pertenecer a este pueblo imagínense meterle a un niño crear o educar a un niño este con ese tipo de ideas sí entonces pero pues era feliz era feliz porque yo sí me lo creía yo sí me sentía superior en mi escuela los demás niños porque yo decía pues yo sí me voy a salvar y ellos no entonces yo creí creyendo crecí perdón creyendo todo eso que cuando ya llega a mi etapa de la adolescencia que platico que es cuando a los 16 años pues empiezo a estar más cerca de líder de de todo lo que es este la sede en guadalajara y este y pues a involucrarme un poco más y es cuando la señora carmen me dice que es el señor samuel me quiere mandar a la obra verdad y este y es cuando yo le digo verdad que pues que yo no soy espiritual o sea yo no había recibido el espíritu santo hasta todavía hasta esa edad entonces pues ella se sorprende y me dice pero como es posible le dije no yo no yo no soy espiritual y me imagino que necesito recibir el espíritu santo pues para poderme ir a la obra entonces este me dijo bueno va a haber avivamientos la semana que entra este para que te metas porque sammy está muy interesado en que te vayas a la obra este y si precisi en la siguiente semana hay avivamientos este me meto a ellos a los avivamientos este y ese día que me metí y los ayudamientos fueron en el salón de ministros en la parte de abajo porque repito no había nada arriba estaba puro esqueleto estaba puro esqueleto entonces pues las oraciones en ese tiempo se hacían en el edificio israel ahí se hacían las oraciones si este y en el salón de ministros recuerdo que esa vez que fueron los avivamientos este estaba yo en el avivamiento cuando nos nos dicen que nos levantemos todos y y subamos a la a la esplanada a la parte de arriba porque el apóstol estaba este a quería dar un mensaje a la iglesia tuvimos todos los que estábamos abajo subimos para arriba y cual haciendo nuestra sorpresa que este la señora elisa flores acababa de fallecer si este parece que fue un 22 de octubre en el 85 cuando la señora falleció esa noche y yo recuerdo que samuel verdad exhortó y dijo que pues que levantaran las manos a todos aquellos que pensaran que algún día la iban a ver pero aquellos vacíos aquellos que andaban en pecado aquellos que no merecíamos que no creyéramos merecer ser merecedores pues que no que mejor nos cincaramos y nos humilláramos y si pues yo acababa de subir para arriba de donde estaba en un avivamiento pues yo ahí doble mis rodillas y pues yo este pues me empecé a humillar sí y este ya cuando ya recuerdo cuando alguien ya mucho pasaron si alguien fue y me levantó este porque ya se andaba preparando para el funeral el lugar la esplanada bueno ahí fue donde recibí mi promesa según la luz del mundo me confirmaron por espiritual y este ya se fue el sepelio de la señora elisa pasado el sepelio me envuelve la señora carmen a decir que el señor samuel quería que que yo fuera incondicional yo sabía ya que había un grupo ahí en guadalajara que eran de incondicionales pero pues nunca me imaginé que yo iba a pertenecer ahí y ella me dijo que samuel quería que yo fuera su incondicional y le dije que sí que tenía que hacer pues entregar mi carta me dieron una carta la señora magda padilla ella me entregó una hoja en blanco y me dijo que la firmara en la parte de abajo y pusiera una huella con mí puse mi huella con 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 mi dedo este y firme este con mi nombre este y yo preguntaba que para qué era eso porque era una hoja en blanco y ella me decía que para que el señor samuel podía poner todo lo que él quisiera y sí este y pues yo yo lo ento yo le preguntaba pero como que él yo recuerdo que ella me decía mira él puede poner lo que él quiera puede poner que tú robaste que tú hiciste que esto este ya está tu firma eso es ser incondicional y si pasea con el grupo pasea a a formar parte del grupo que en ese tiempo lo manejaba gilberto garcía él era encargado de los incondicionales y pues ya cuando magda me de me le entregó mi carta y ella me dice ve con el hermano gilberto y este y preséntate con él busco al señor gilberto garcía y pues ya le dije soy incondicional acabo de entregar mi carta estoy a sus órdenes este ya él me dijo mira tal a tales días tenemos consagraciones reuniones del grupo todos trabajamos todos hacemos cosas en bien y si así fue me incorporé al grupo y pues cuando él se iba a ver alguna fiesta o algo y el grupo de incondicionales pues este ofrenda vamos para el regalo era el regalo del grupo y este así fue como me incorporé al grupo de incondicionales este se llega a agosto y pasa pasa la fiesta se van todos a sus lugares y es que el señor samuel me habla a su oficina y me dice que me va a mandar a la obra que lo que me pide que le traiga alma que haga todo lo posible y todo el esfuerzo este por llevar este mensaje que su doctrina disque revelada y así es me mandan a veracruz con el señor ambrosio ramírez estuve un año en veracruz veracruz a la iglesia canaán que era la iglesia grande haciendo aquí sigue siendo el canal sea es canal a canal canal francisco canal si yo soy de aquí de veracruz puerto ah ok entonces si hacías de saber de qué iglesia te hablo verdad si la la grande la la iglesia primera sí era una iglesia muy grande así es este y pues ahí me voy con con él y con la señora edelmira edelmira solorzano la hermana de este y estoy un año con el hermano ambrosio excelentes personas siempre lo he dicho este él tenía una familia muy grande muy grande tenía él muchos hijos este y no me manda sola me manda con una compañera que ella se llamaba vetsua vetsua lópez este era familiar de del hermano abinada lópez este y con ella estuve de obrera en veracruz un año así un año afuera y en ese en ese tiempo se recuerda a la familia prieto o ya se había dividido la familia prieto este bueno cuando yo andaba en la obra este yo no no sí sé que son de veracruz pero no sé de qué partes son pero si en este tiempo estaba como era ramón prieto era primitivo prieto era paz prieto eran eran varios mal eran varios martín prieto eran varios prieto se dividieron casi todos y nada más quedó primitivo prieto y en cana sí bueno al hermano primitivo si lo llegué a conocer lo recuerdo muy bien ella era un señor grande este y si si lo recuerdo al hermano si ya estaba la división de ya ya estaba todo ese escándalo de en derramo de los prieto pues ok oiga y este después de ahí donde la mandaron o cómo fue su continuidad después si después de ahí yo me regreso bueno de agosto a agosto me mandaron ya de agosto a un agosto volvemos a regresar a mi compañera yo a la fiesta de agosto este y pues igual se acaba la fiesta todos se van el hermano ambrosio nos preguntó a mi compañera ya no a mí este se van a regresar con nosotros o no nos sabemos porque pues este es teníamos que esperar que a ver qué indicaciones nos daban es el hermano ambrosio se regresa con su familia a veracruz y hoy mi compañera nos quedamos pasa la fiesta este él me manda hablar nuevamente a la oficina y pues me estuvo preguntando cómo había sido mi trabajo yo le estuve hablando verdad este tantas almas estuvimos visitando hubo bautismo este hubo personas que pues se quedaron como oyentes y así más o menos platiqué un muy breve este de lo que había sido mi año en veracruz y él me dice si con samuel ok claro eso quiere decir que a samuel le interesaba bastante esa iglesia de veracruz claro que si es una iglesia muy grande cuando yo estuve ahí era una iglesia muy grande este la iglesia de canal este y él me vuelvo a repetir y miren déjenme platicarles que ahí en ahí en este la cruz nosotros levantamos una orita no puedo recordar pero yo alguien me hace meses me decían que ya hay una iglesia esté en ese lugar donde nosotros íbamos mi compañera obrera yo y un grupito de hermanos empezamos a ir a una colonia de ahí de veracruz exactamente nosotros empezamos a ir y ahí se levantó obras y de ahí salió mi abuelita mi abuelita fue de las primeras que oyeron ahí y después esa esa colonia se unificó con otra que estaba en la colonia revolución y hoy ya es una iglesia que está en la cual exactamente pero nosotros levantamos una obra este digo levantamos porque pues son fuimos los primeros que llegamos a esa a ese lugar y empezamos a caminar tú agarres en esta calle hermanos ustedes dele por esta calle casa por casa casa por casa así se predicaba antiguamente yo yo así predicaba me agarraba camino y camino y casa por casa nos reuníamos en tal lugar este para tomarnos un refresco decíamos este va a ser el punto de reunión aquí nos vamos a reunir a tal hora este y hay que darle y a caminar sí y entonces este pues a eso me habían mandado este yo así lo sentía entonces pues yo hacía mi de siempre el hermano ambrosio siempre fue muy respetuoso con nuestro trabajo él y por eso digo que estuve con excelentes personas porque no 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 nos como tiene no nos daba actividades ahí en la casa pastoral de que no no él no decía ustedes vinieron a predicar a trabajar así que pues no no nos levantábamos en la en la mañana mi compañera yo desayunábamos íbamos a la de nueve salíamos de la de nueve estudiábamos la biblia este y siempre él siempre fue muy respetuoso en ese punto el hermano ambrosio que nos dejó hacer a lo que nos habían mandado se acercaba la una a las dos la hora de irnos nos íbamos si adelante es es uno de los ministros o por uno de los ministros de eso de los que ya hoy casi están en extinción no él ya tiene muchos años que falleció no digo digo el señor el digo en la forma en la forma de ese ministro respetuoso exactamente es la forma de ese ministro que estaba ahí para trabajar por fe y no por un interés monetario ese tipo de ministros que ya hoy prácticamente están en extinción fueron unos buenos tiempos esos tiempos no así es sino si excelentes debe un año de verdad este excelentes personas y siempre lo he dicho cuando yo me refiero a los ministros conocí malos ministros claro que la salud del mundo tiene malos ministros malos manejadores pero también hay gente buena gente que cree que lo que están haciendo lo correcto y uno de ellos yo incluyo al hermano ambrosio un hombre muy humilde de verdad muy noble personas excelentes y que a lo mejor murieron porque ya murió él y su esposa y la señora edel mira que era diaconisa ella fue también una de las que que samuel joaquín la ungió como diaconisa pues de hecho fue la primera diaconisa porque nada más se se eva eva joaquín era la diaconisa que había la única y después ungieron a la hermana ed de la esposa del hermano ambrosio era ellas dos eran diaconisa ya no ya ahorita le dan el diaconado a a cualquier mujer si ya vemos que si ya cualquier más ya muchas mujeres tienen son diaconisa tienen el grado que les dan según estos líderes pero en aquellos años la hermana ed era diaconisa hacia adelante usted vio el documental de 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 next week ahí por ahí aparece rupert o castillo en esa en esa ocasión lo recuerda usted rupert o rupert o de esos años a ver a deber estaba muy joven y él salió de de francisco canal si no no lo recuerdo si lo recibió el documental pero no lo recuerdo a él ok pues mire gran parte de la de las estructuras de la luz del mundo se le apoyó dentro de la iglesia de veracruz como es el caso del hermano doctor de la ley está antonio adán también de veracruz y después éste de estar en veracruz y de pasar su reporte a samuel a dónde fue enviados ella de ahí este ya que le platiqué cómo había sido mi trabajo en veracruz me dijo mira te voy a mandar a tepí nayarit te voy a mandar si te voy a mandar con casi siguiendo el recorrido de él no porque él había estado en veracruz y luego lo mandaron a tepí de tepí fue donde lo 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 hicieron como apóstol pero casi le mandó al recorrido que había hecho no bueno bueno ya me lo estás tú diciendo pero en ese momento pues yo no no era una chamaca no no sabía verdad si no 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 sabía cómo había sido su récord no entendía verdad cómo me estaba mandando pero él me dijo te voy a mandar a tepí nayarit dice y te voy a mandar con con otra compañera ya no vas a ir con beso a te vas a ir con este bueno ahorita recuerdo el nombre de ella la verdad lo tenía en la mente y se me fue pero con elba ya me acordé te vas a ir con elba cortés pero ella me dice ella no va a ir van a hacer diferente trabajo dice tú vas a lo mismo quiero almas quiero que prediques quiero que me traigas trabajo me traigas resultados este así como te fue en veracruz dice y pero tu compañera no ella va a ir a estudiar sí ok bueno y si mi compañera ella este es tutaba iba a estudiar psicología porque así se lo mandó este samuel ella llegamos a tepí ella se inscribe en la en la universidad empieza su papeleo sus trámites para entrar a la universidad y pues yo este pues me pongo al servicio del hermano leandro ramírez de su esposa la señora lola este me pongo a pues a su servicio les digo el apóstol me mandó a predicar a trabajar ok bueno pues estas personas muy diferentes al hermano al hermano ambrosio pues no me ocuparon en los servicios este o domésticos de ahí de la casa pastoral sí y mi compañera pues sí sí de chacha y mi compañera no ellas ella se iba a sus clases a la universidad este había grupo de obreros de ahí o sea había un grupo de hermanos que aquí eran obreros locales y que pues yo tenía que acompañar porque yo era la obrera más sin embargo el grupo pues ahí se reunían ahí en el templo hacían consagración después esperándome a mí a que yo saliera para irnos y pues yo salía y yo les decía van a tener que irse porque pues no no los voy a poder acompañar este ya la señora lola ya me había si ya me había dejado trabajo y adelante aparte de sus actividades como como servidora doméstica también era usted niñera de los hijos de estas personas o solamente de afanador la tenía sino ellos tenían en ese tiempo que yo estuve ahí ellos ellos tenían dos hijos adolescentes bueno tenían más hijos pero a que vivían ahí con ellos eran dos hijos adolescentes que era este leandro leandro júnior tenía como 16 años el muchachito y una una muchachita que no recuerdo el nombre de ella este de cómo se llamaba la muchachita pero también era una señorita así que no había niños que cuidar ellos pero por ejemplo esos jovencitos daban sus ropas o sus trastes usted se encargaba de todo esto sino el muchacho lo que tenía era que él era muy amante de ir a cazar animales se iba con los jóvenes de ahí del grupo de la iglesia perdón se iban después de este muy muy amanecido muy temprano perdón se iban de cacería y regresaban y traían animales que les llamaban como tejones este y pues a mí me decía la hermana lola la mamá del muchacho pues que le preparara este los animales al muchacho pues ahí aprendí a destazar tejones a prepararse lo que al mojo de ajo y así como a él le gustaba pero recalco mucho de que pues a yo siempre este me gustaba mucho predicar hablar de la palabra de dios y yo siempre me trataba de hacer mis tareas que me encomendaban ellos pues para poderme ir con el grupo y aparte de que pues yo decía pues es que él el apóstol me mandó a eso y ellos no me dejan ir pero este yo por más que me afanaba y me apuraba por estar temprano pues siempre había algo que me encanta me encargaban hacer este y pues no no podía pero fíjate que no me dolía tanto eso había algo que más me dolía y el tiempo que tuve ahí también estuve un año en teping nayarit este pero a me dolía mucho porque miren estas personas pues nunca nos compraron zapatos ni a mi compañera ni a mí pues nunca se nos acababa el desodorante nos andábamos echando limón a veces pues hacíamos mil cosas como robarnos el jabón de ellos para poder lavar nuestra ropa y cositas así para este pero yo todo eso lo yo yo creía verdad que eso era pues ser humilde y yo nunca me quejé nunca lo tomaba mal yo no pensaba que esas personas estaban haciendo algo incorrecto yo pensaba que me estaban preparando verdad para para pues para andar bien es ser de dar un servicio mejor a la post si yo pensé yo así lo tomaba pero a mí me dolía mucho mi compañera porque ella estaba en una universidad este de paga o sea la iglesia de tepic le pagaba a ella sus estudios este y pues la iglesia la universidad pues era pues era de prestigio y yo miraba a mi compañera este imagínense estar estudiando psicología ella llegaba en la noche ya muy noche yo le esperaba hasta las 10 11 llegaba a ella este y y pues ella me 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 platicaba llorábamos juntas porque pues a veces sus zapatos los los pegaba a ella con con pegamento y ella decía este me siento tan mal está rodeada de mis compañeros que eran personas de de sociedad más sin embargo mi compañera y ve y crean lo que era tan inteligente tan inteligente ya ella sacaba puros 10 es en las calificaciones porque ella tenía que que llevarle este a medio año tenía que ir a guadalajara a llevarle sus calificaciones al apóstol y ella siempre esté en sus calificaciones eran excelentes este para el apóstol y su ropa es muy humilde y si la verdad si sufrimos mucho ahí este en tepí con estos señores y adelante nunca nunca pensó usted que eso podría haber sido una táctica para que ustedes estuvieran capacitándose por ejemplo cuando se entra a la milicia no sé si alguna vez usted tiene un hijo alguien que ha estado dentro de una del ejército pero en el ejército hay un adiestramiento que dura seis años a veces dura un año pero el básico son seis seis meses pero y entonces los primeros dos o tres meses te hacen la vida imposible para qué para que desiertes entonces yo me he dado cuenta de esto que a las personas que primeramente los ven y les toman como un un filtro en el cual dice no pues esta persona sabe predicar habla bonito tiene sentimiento tiene los tiene fe tiene los principios básicos para ser un un misionero pero entonces lo lo mandan al campo a apoyarse y entonces un año o dos años que son los más difíciles los mandan con una con un ministro que les hace la vida imposible los trae de barrender o nos trae de para acá los traía gritos y entonces este después de eso pues ya viene más tranquilo luego los mandan con otro como como más más tranquilo pero al final de cuentas es como para cómo le explicaré como para saber que tú vas a aguantar ahí que vas a estar ahí y que aparte de todo como que te destruyen psicológicamente un poco o bastante en en la milicia y después como que ellos te reconstruyen o sea que si tienes casa es por ello si tienes uniformes es por ello si tienes días francos es porque porque el mando así lo quiso entonces prácticamente es como una instrucción como una instrucción que te va capacitando para lo que ellos quieren hacer de ti nunca nunca lo pensó de esta manera la verdad mira yo cuando antes de ir a irme a guadalajara antes de cumplir mis 16 años yo siempre escuchaba esas pláticas de que en la obra se sufría mucho y que en la obra se sufría mucho yo escuchaba esas pláticas cuando a mí me mandan a veracruz pues yo nunca sufrí porque ya era una iglesia grande la iglesia de canal el hermano ambrosio y la hermana de de siempre pendientes era una familia muy grande la de ellos pero yo recuerdo que el hermano ambrosio este les daba nos compraba zapatos a todos a sus hijos eran como 12 los que tenía el hermano ahí de verdad y puros muchachas el hermano ambrosio tenía muchas muchachas pero a todas les compraba zapatos y a mí a mi compañera la otra obrera también nos había una hermana que cosía y este era costurera igual la hermana de nos compraba telas para hacernos ropa y íbamos con la costurera de ahí de la iglesia y no la tía bueno a lo que voy es que yo nunca sufrí ahí por nada ni por comida nada nada había abundancia era una iglesia grande muy bendecida la iglesia de canal y poleten tenían todo así que nosotros decíamos de nada mi compañera yo pero ese año que yo estuve en la iglesia de canal el hermano ambrosio siempre lo acompañábamos a él era el supervisor este y ahí él siempre este salía a visitar las iglesias que él supervisaba y siempre lleva nos llevaba a la obrera y a mí y a su familia así que me tocó ver créanlo miren yo presumo lo presumo así de conocer casi todo el estado de veracruz lo conozco todas las iglesias fortín jalapa orizaba córdoba todas las iglesias del estado de veracruz yo las conozco porque el hermano ambrosio siempre andábamos con él siempre andábamos este viajando este pero llevaban pero también visitábamos iglesias con el hermano que eran muy pero muy pobrecitos a veces teníamos que caminar a veces hasta en burro llegamos a llegar a algunos lugares ya el hermano ambrosio pues llegaba hasta donde él podía porque él era un señor ya muy grande este y se le hinchaban mucho los pies pero este hasta donde él podía llegar llegaba este y nos hacía llegar a la obrera a mí decía ustedes sigan caminando hasta que lleguen digan a los hermanos y llévenles a algún algún mensaje pero eran iglesias muy humildes de verdad y muy difíciles para llegar hasta allá entonces cuando me mandan a tepi este y que yo veo que me está pasando pues un sufrimiento por decir así como era él pues no tener para vestirme no tener zapatos mi compañera yo pues pensamos que yo que aquello que los hermanos que yo conocí en el estado de veracruz que andaban en la obra y que también sufrían yo lo yo lo entendí lo que me pasaba en tepi pues que era parte también del sufrimiento que yo tenía que pasar y había estado en un lugar donde había abundancia pero ahora estaba en un lugar y no porque la iglesia de tepi yo estuve en la h casa si yo no estuve en la provincia pero la iglesia de la h casa era una iglesia muy grande también muy bendecida y muy grande si ahí no había necesidad pero era eran los los ministros que me habían tocado y no tenía nada que ver la iglesia porque pues ahí había como para con no no había necesidad de que de que careciéramos de algo porque la iglesia respondía pero más sin embargo pues eran son como manipulaciones psicológicas es más en procesos de interrogación hay veces que la policía meta policía bueno un policía malo a veces lo vemos como en las películas entonces ese es ese sistema en el cual buscan manipular al ser humano donde usted mismo hacía una usted mismo les daba por su lado a estas personas y usted misma decía un justificante usted mismo se hacía en la mente ya ya la gocea ahora tengo que sufrir entonces usted mismo se justificaba si este y bueno y yo lo que hacía era que por ejemplo me había mucha tristeza porque yo decía pues no estoy haciendo lo que el apóstol me mandó para porque él me mandó a predicar y poder entonces lo que hacía el grupito que si salía la obra el grupito de ahí de hermanos este me decían oiga hermana obrera este pues estamos visitando este a tal familia este y la queremos que el domingo traerla para que usted hable con ella aunque entonces así era lo que lo que hacían que el grupito salía a predicar los días domingos traían a esas visitas y pues era cuando yo aprovechaba después de la dominical y eso también si me daban chance porque también me correteaban mucho de que apúrate que yo pero pues era mi deleite salir de la dominical y conocer esas visitas que yo no había tenido la oportunidad de ir a sus hogares pero que el grupo en los hermanos las traían este pues yo platicaba con ellas después de las dominicales me alegraba cuando iba a haber algunos bautismos y que esas personas bajaban yo sentía que también hay yo yo había colaborado y bueno se llega agosto regreso a guadalajara me pregunta samuel como me fue pues yo le dije pues casi no no tuve oportunidad de salir pero si hubo bautismo este en fin no no me nunca me quejé porque pues no es así no le iba a decir no pues es que el hermano lean la hermana no 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 este no debes demostrar y ninguna nada ningún pesar ninguna tribulación todo estuvo muy bien este ya pero si le comenté verdad que no había tenido mucha oportunidad pero que hubo bautismo en fin entonces cuando él me dice que que necesito quedarme un tiempo en guadalajara si este para seguir ayudando a la hermana carmen con el grupo me quedo seis meses ahí en guadalajara y vuelvo a tomar nuevamente pues o pero ya como con más este con más responsabilidad porque ya me dieron más responsabilidades y me quedo en guadalajara y empieza a salir a la obra y me me yo era yo era incondicional ya este pero me puse a las órdenes del grupo de obreros de ahí de la provincia había un encargado no recuerdo su nombre pero había un encargado de obreros este y pues fui me puse a sus órdenes este porque me iba a quedar me dijo samuel que me iba a quedar en guadalajara ayudando en cosas así y por fin me apunté con el grupo y de ahí empecé a salir a la obra que a tonalá que a que paque y a cerro del 4 ahí en cerro del 4 hoy hay iglesia pero quiero decir que nosotros fuimos los primeritos crean lo de llegar ahí a cerro de 4 y empezar a tocar a tocar hogares a caminar por las calles como lo hacíamos como antes se predicaba y y hoy en el cerro del 4 hay una iglesia y es una iglesia grande y nosotros fuimos los primeros que llegamos ahí y después una pregunta está aquí sí pues sí la la realidad es de que hay bastantes circunstancias ahí pero después de esto oa usted la casa dentro de la incondicionalidad o o abandono esta circunstancia que qué es lo que sucede si no hubo un momento en que estuve a punto de que samuel me casara este porque fue en esos en esos seis meses que me quedé en guadalajara después de haber regresado de tpc este pero ya tenía yo más responsabilidades ya entraba más a la casa y ya ya con más familiaridad ya entraba más este ayudaba al ministerio de finanzas me amanecía contando dinero este ayudaba a todos los ministerios que se podían el ceremonial donde hubiera yo me yo siempre me está me ponía las órdenes de los encargados de los ministerios este y fue en ese tiempo cuando hubo 10 bodas y samuel da la lista se la entrega a la señora carmen y le dice quiero que vistas a estas muchachas le dio la lista el día jueves y dice para el domingo estas estas se van a casar ahí va mi nombre madra y barra pero la c pero había otra incondicional que también vivía y en guadalajara y que también este era incondicional y salía la obra de hecho ella era mi compañera cuando íbamos a predicar al cerro del 4 a tonalá yo me iba con ella ella se llamaba igual que yo madra y madra y este pero ella se apellaba herrera y ella es sobrina del del ministro fortunato herrera y éramos muy amigas andábamos siempre juntas ella también era incondicional este pero ella nunca la habían mandado a la obra así como yo que yo ya había venido yo ya venía de venir de de otras ciudades no ella no ella vivía en guadalajara ahí salía la obra y bueno entonces le dan la lista a la señora carmen y la señora piensa que es madra y herrera y no estaba escrito como y barra bueno pues nos vamos al centro el día viernes sábado nos vamos al centro te compran los vestidos de todo el vestuario las muchachas se los midieron yo andaba ahí con ellas este haciéndolo pues ayudándolas a prepararse para la boda se llega el día domingo sí de esas muchachas sí varias trabajaban ahí en la casa de una casa grande sí pues si las iban a cazar eran incondicionales este y miren ahí cuando yo yo en ese tiempo que yo estoy hablando yo conocí pues yo entraba a la casa de jericó y yo ya entraba ahí había recámara de las muchachas y esto que hablo es es verdad delante de dios yo lo vi y ahí nunca vuelvo también lo voy a repetir yo nunca vi nada incorrecto yo nunca vi nada indebido que a mí me hiciera ruido o sea yo miraba normal él bajaba el siervo de dios samuel desayunaba siempre había muchachas que lo atendían yo nunca atendí lo atendí personalmente no 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 yo no voy a mentir y él tenía que le atendía a eso es lo que quería llegar o sea como estas muchachas pudieron haber estado en un círculo más cercano a él que usted así pero bueno las muchachas que vivían ahí no eran las que se casaron en saber este ahí vivía por ejemplo magda magda bravo magdalena bravo que era la chofer magdalena padilla es a la que yo le entregué mi carta de incondicional estaba leticia topete que la esposa de joel silva el que ya sale en el documental este había la sabelar estaban a sabelar estaba hay de hay de y elvia sí que son las a velar ellas también vivían ahí cada una tenía su recámara ahí en la casa de glico ahora me ahora es donde yo me pregunto y qué hacían ellas viviendo ahí bueno pues ahí vivían sí claro pero ella usted tenía este cerrado todas esas preguntas usted misma es decía para qué me pregunto qué te importa más de ahí no y hasta ahí quedaban sí sí pero esas muchachas que esa precisamente se casaron esa vez no eran de las que vivían ahí porque de hecho es samuel nunca las casó la nena bravo a nena padilla buena leticia topete pues sí verdad este yo conocí a leti topete cuando ella era secretaria de samuel vivía ahí este y después la casa samuel con joel silva sí pero yo conocía leti soltera antes de casarse con joel este bueno esas muchachas que se casaron esa vez en esa boda pues eran incondicionales y pues también tenían actividades es que todos ahí tienen sus actividades y unas trabajaban en las oficinas en las oficinas abajo si este en ministerios y bueno es que todo el incondicional teníamos actividades que hacer unos da quedan una cosa según otros trabajaban para vereda en fin claro pero aquí aquí el asunto es de que no todas las muchachas incondicionales eran concubinas algunas y lo eran no sí claro dice si alguna si no 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 por ser incondicional este y otra de las cosas que yo también digo verdad no por el hecho de haber estado cerca de esas personas pues que tuvieron que haber abusados porque lo digo porque a mí no me sucedió a mí no me pasó este ni con ningún ministro tampoco entonces pues también pero el hecho de que no me haya pasado eso no quiere decir que a las que sí dicen que sí les pasó este estén mintiendo claro hay que creerle si a ella le pasó por no porque a mí no me haya pasado quiere decir que ayer no es lo que quiero decir inclusive dentro de esas 10 muchachas que casaron quizá una quizá dos pudo haber sido concubina pudieron exactamente hoy otra de las cosas que también voy a decir este y que en aquel momento pues yo no lo miraba era que la señora carmen este a las muchachas más bonitas del por ejemplo ella tenía un grupo que era el de jóvenes medianas había una señora que se llamaba luz barajas parece que así luz barajas ella tenía a las jóvenes grandes de más edad y por ejemplo las de carmen eran de 16 a 18 algo así y las de luz barajas de 18 a 21 y luego ya de las 21 22 años pasaban al otro grupo al de solas era otra encargada y que ya pasaban a pasabas a ser parte de los solos cuando ya tenía 22 23 años y no te habías casado pasabas al grupo de los solos y allá donde están los que no que tienen 30 a 40 años y que no se quieren casar verdad entonces bueno el grupo que manejaba carmen era el grupo mediano pero nena bravo la secretaria la chofer ella tenía el grupo más chico de jóvenes chicas que era el de cuando ya a los 14 años cuando tú cumple los 14 tú pasas al grupo de jóvenes y nena bravo tenía el grupo de muchachas señoritas y chicas que eran de 14 a 16 de 16 a 18 19 por ahí no recuerdo pasaban al grupo de de carmen rodríguez quiero decir que también con de eso que estoy platicando en eso en esa época en nación joaquín tenía el grupo de jóvenes medianos él era encargado este nación este daniel núñez también tenía un grupo todavía no se casaba con betsy era daniel núñez era nación me parece que era era este menchaca si te me parece que era menchaca que también era un un chamaco muy muy jovencito que también ya lo ponía samuel es de encargado de un grupo lo recuerdo muy bien que eso porque había a veces viajes que había hacía samuel como viajes así de de para vacacionar o también había hacía gira algunas y algunas me tocó acompañarlos y pero pero yo recuerdo en un viaje que fuimos a un viaje que me gané porque por varios estudios que me aprendí y ya andaba en la obra y era incondicional este y me ya me aprendí unos estudios y me gané ese viaje y en ese iba este daniel daniel núñez iba de novio de betsy y recuerdo porque fuimos en grupo nos fuimos en 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 caravanas en camionetas a pasearnos al estado de méxico fuimos a las pirámides de teotihuacán y recuerdo que ve si daniel andaban de novio porque nos subimos hasta arriba la pirámide del sol y allá nos andábamos tomando fotografías y yo recuerdo que como arriba vendían artesanías así como cosas así de las de de lugar pues yo recuerdo que este daniel núñez le compró unas pulseritas a betsy este y unas cositas ahí que que vendían los vendedores este en aquel tiempo y por eso recuerdo mucho eso se me vino a la mente de que daniel estaba daniel núñez y en la zona eran encargados de grupos de pero de los varones también de grupo de jóvenes como me comentaba que bueno sigo platicando delante como que la seleccionaban a los muchachos más bonitos así carmen carmen a mí me bueno cuando yo ya regreso de tepic y que ya me dan más responsabilidades y todo carmen me decía este pero mire la iglesia de guadalajara es grandísima grandísima por ejemplo si la señora carmen tenía el grupo de media de jóvenes medianas pues crean lo que eran como 500 400 jóvenes de verdad eran eran grupos grandísimos y entonces la señora carmen me decía a ver localiza me a fulana de tal y azotana de tal quiero que me las localices porque éste se acercaban las fiestas de agosto y las escogían como abanderadas sí pero créanmelo audiencia no crean que escogían a las muchachas muchachitas pues más que iban más constantes a la oración o que se consagraban mal no 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 escogían a las de buen ver yo a veces le decía oiga hermana carmen pero esta muchacha casi no viene a la oración no le hace localízame la la quiero como abanderada sí cualquier evento que iba a ver este por ejemplo el día del padre el día del maestro cada un cumple bueno los cumpleaños de del samuel pues eran los 14 de febrero este y se le pues se le hacía su fiesta que los que iban a guadalajara el 14 de febrero era la fiesta que se le hacía pero cuando ya se regresaban todos del 14 de febrero pues nos quedábamos los que le hacíamos por ejemplo el grupo de incondicionales este le hacíamos nuestra fiesta del grupo a samuel que me entienden muy privada ya sea escogíamos un lugar en el lote o ahí en la casa de la casa grande pero le hacíamos su fiesta y luego y también se lo hacían este otros grupos por ejemplo el grupo de jóvenes varones le hacían su fiesta su pachanga él y luego por las casadas medianas también hacían su fiesta si me entiendes o sea el señor se la vivía en fiestas que le hacían los grupos y de ahí de guadalajara hoy se conoce que había varios grupos y cada grupo era más más interno no sí claro y cada de cada grupo que nos esmerábamos en que la fiesta fuera la más lucida la de nosotros nos esmerábamos en eso verdad este yo participaba con él con los incondicionales y pues nuestras ofrendas imagínense pues teníamos que aportar para poder este que nuestra fiesta para el apóstol pues fuera y yo recuerdo que en las reuniones que yo tenía con el grupo de incondicionales con el hermano filberto le llamaban jefe de verdad no le hicieron el siervo de dios decía pues bueno se viene la fiesta del jefe a ver a ideas que vamos a hacer en fin y entonces lo hicían el jefe yo lo recuerdo es